¿Buscas una red para conectar con otros proyectos desde la economía social y solidaria? Continúa viendo este vídeo, es para ti. ¿Soy socia en una cooperativa y quiero conocer otras empresas sociales? ¿Soy una emprendedora y quiero nuevos contactos? ¿Soy agente de desarrollo local y quiero colaborar con iniciativas sociales y solidarias? ¿Soy profesora en un instituto y me gustaría conocer otras prácticas empresariales? El Nido es una plataforma virtual abierta de emprendimiento social y sostenible creada por Economistas Sin Fronteras para poner en contacto a agentes, personas y entidades que buscan desarrollar su actividad, emprender y colaborar desde un enfoque de la economía social y solidaria. Además, encontrarás herramientas o información de utilidad para iniciar o consolidar tu entidad, colectivo o empresa de economía social y solidaria. ¿Te unes? Tú solo debes registrarte rellenando el formulario inicial de registro. Recibirás un correo de confirmación en tu email y ya podrás comenzar a conectar con otras personas, compartir información y formar parte de grupos de trabajo. Funciona como una red social, es muy sencilla e intuitiva. Pasa y pósate en el Nido.